París quiere prohibir los automóviles de diésel y gasolina. La Alcaldía de París ha anunciado su intención de prohibir la circulación de los coches diésel de aquí a 2024 y los de gasolina para 2030. El objetivo es hacer de la capital francesa una ciudad neutra en emisiones de dióxido de carbono a medio plazo. Las autoridades parisinas han destacado que el horizonte previsto tiene en cuenta la rápida evolución del sector de los transportes y en particular del coche eléctrico. La capital apuesta por reforzar la oferta del transporte público y los carriles bici. París fue sede en diciembre de 2015 de la cumbre del clima en la que se aprobó el primer acuerdo universal de lucha contra el cambio climático. Durante los picos de polución es habitual que se impongan en la ciudad restricciones al tráfico. Según un reciente informe de la Agencia Europea de Medio Ambiente, la contaminación del aire se cobra cada año más de medio millón de vidas en Europa.